Les quiero compartir algunas de las reflexiones que en esta trayectoria de cómo plasmar este tema, quería resaltar lo más importante para ustedes. Y lo primero es que no te digan que el cielo es el límite cuando hay huellas en la luna. Todas las supertendencias que estamos viendo hoy vienen del sueño de una persona o de la meta de una persona o de un grupo de personas. Y nos pasa a todos nosotros a lo largo de nuestra vida, nos pasa con frecuencia, con mucha frecuencia y a diario, que tenemos que tomar la decisión de si escuchar o no a quien te dice que no puedes lograr una meta o a quien te dice inclusive tu propia voz saboteándote que no puedes hacerlo. Y es nuestra decisión, yo pues estoy en los adultos joven, joven adulto de 45 años, mamá que trabaja, mujer STEM, que también me ha tocado vivir, al igual que a todos ustedes, estoy segura que los etiquetan y qué bueno que los etiqueten porque quiere decir que son diferentes y se atreven a pensar y a decir lo que piensan, pero vamos a ver que el futuro de la humanidad está marcado por la realización de metas que alguien soñó o que un grupo de personas soñó y que se atrevió a tomar ese riesgo y a llevarlo adelante. Entonces cuando nos enfocamos en una meta, hasta el final se logran cosas extraordinarias y aquí vamos a ver eso. Nosotros podemos plantear el futuro de la humanidad de la forma pesimista o de la forma optimista. Y es que la Tierra ha vivido cinco ciclos de extinción. De esos cinco ciclos ocurrieron en distancias de tiempo de 700.000 años. Y el último, esos ciclos pues también vienen dados por el supervolcán que está también, tenemos ese tema latente, esa posible erupción del supervolcán que está debajo del Parque Nacional de Yellowstone y eso ocurrió hace 630.000 años. Entonces hagamos las matemáticas, esa es una posibilidad. Sin embargo, cuando han habido esos ciclos masivos de extinción, el 90% de toda forma de vida desapareció. Y de todas formas aquí estamos. La humanidad está viviendo hoy una era donde las tendencias tecnológicas están convergiendo. Es decir, no hablamos de una sola tendencia, sino que hablamos de varias que unidas están haciendo acelerar el futuro de la humanidad y la innovación. Entonces, eso es una particularidad que no veíamos en las otras eras, las grandes eras de revoluciones tecnológicas o revoluciones científicas. Nosotros hemos vivido cuatro eras de revoluciones científicas. La primera, en los últimos 200 años, fue la revolución de las máquinas con la era de la termodinámica y de la mecánica con la revolución industrial. Eso fue en el siglo XIX. Después pasamos a la segunda era, que fue la era de la electricidad y el magnetismo, donde no solamente la electricidad se usaba para generación de luz, sino para activar esas máquinas que se habían inventado en el siglo pasado con la era industrial. La tercera ola, la ola del microprocesador con la física cuántica y la invención del láser, con lo cual fue la era de los dispositivos electrónicos, la era del internet, la era espacial. Y estamos en la cuarta, que está dado por la inteligencia artificial, la nanotecnología y la biotecnología. De nuevo, esta cuarta era, si se fijan, ya está marcada por muchas tendencias que están ocurriendo al mismo tiempo. Y es lo que está haciendo que la innovación sea mucho más acelerada. Ahora, les voy a presentar cuáles son algunas de las super tendencias que le llaman, que van a marcar el futuro de la humanidad en los próximos 10, 50 y 100 años. Empezando, ya lo comentaron también, con la reactivación del programa espacial. Los programas espaciales hoy se reactivan gracias a dos billonarios, que son Jeff Bezos y Elon Musk. Los dos soñaron de niños con la luna y con Marte, respectivamente. Entonces, Jeff Bezos soñaba con volver a la luna. Y fue su sueño de niño, inspirado por Star Trek, y él hizo su propia compañía, que se llama Blue Origin. Este es un cohete que lanzó, que se llama New Shepard. Y New Shepard tuvo la particularidad de que fue lanzado y regresó a la misma plataforma de lanzamiento. Con un peso mucho menor a los cohetes espaciales del Apolo o de los programas espaciales de la NASA. Entonces, Jeff Bezos lo que sueña es que la Tierra sea un parque y evacuemos a los humanos. Los humanos son peligrosos. Y que la Tierra se quede como un parque y todo lo que sea la polución industrial vaya al espacio, conquistando en primer lugar la luna. Y hay otra persona que es Elon Musk, que también soñó de pequeño, pero con conquistar Marte y con hacer la vida multiplanetaria una realidad. Elon Musk también creó su propia compañía, que es Spadex, y también hizo su propio cohete, que es el Falcon, que ha evolucionado. Un Falcon era un cohete enorme y ya ahora es mucho más estilizado en la nueva generación. Y su idea es que podamos viajar a Marte y regresar a la Tierra como viaje casual. Y en su sueño de vida multiplanetaria se le une o también comparte ese sueño otro billonario, Richard Branson, que también lo mencionó Fer. Su sueño es hacer viajes turísticos multiplanetarios. Ahora bien, con esos sueños, más las impresoras 3D, se está dando la posibilidad de que esos cohetes no solamente hagan transporte multiplanetario, sino que también podamos hacer cohetes dentro de la órbita terrestre para hacer viajes de 30 minutos de Los Ángeles a Sydney. Hoy hay un proyecto para esa, hablando de las 10 horas en el viaje de la Tierra, pues sí, ya se están haciendo proyectos para transporte en cohetes dentro de la Tierra. La siguiente tendencia importante que está cambiando dramáticamente el futuro de la transportación en este caso son los autos voladores. Ya existen los autos autónomos, yo creo que en eso no hay nada que discutir de lo que viene. En mayo del 2018, el que era Jeff Holden, que era en ese momento un product officer de una empresa importante de transporte, de Uber, en Los Ángeles estableció una visión, también un sueño. Ese sueño es que después de un traficial enorme en Los Ángeles para llegar al centro de convenciones donde le tocaba dar la charla, dijo, yo tengo la visión de hacer una nueva forma de transporte en el mundo a la que podemos llamar transporte aéreo urbano o viajes aéreos compartidos. Y todo el mundo se quedó así. Resulta que ese sueño lo persiguió, aunque ya no está él en ese rol, pero continuó su sueño y hoy en día ya hay un billón de dólares invertidos y 25 empresas que apostaron por un prototipo para ese proyecto. Ya hay un ganador de ese proyecto para hacer un taxi compartido volador. Y además de eso, todas estas 25 empresas están diseñando vehículos que vuelen. Y ya 12 de ellos son prototipos y 12 están en pruebas. Entonces, se espera que a finales de esta década que estamos viviendo, cualquiera pueda pedir un viaje aéreo compartido en una ciudad donde desplieguen esta tecnología. El punto más frío de todo el universo está en una bodega enorme que queda a las afueras de Berkeley, California, paradójicamente, donde está un laboratorio de una empresa que se llama Rigetti Computing, que es fundada por un ingeniero en el 2013 llamado Chad Rigetti y en ese tubo blanco dentro de ese almacén existe un refrigerador criogénico de nueva generación que enfría a 0.003 grados Kelvin. Para que se den una idea, el 0 Kelvin es el 0 absoluto y es el valor mínimo en la escala térmica y equivale a menos 273.15 grados Celsius. Dentro de esa cámara en California puede existir un quantum bit o un qubit un quantum bit es la misma versión del bit que conocemos la mínima información binaria de la computación clásica pero a esa temperatura puede estar en superposición superposición quiere decir que puede estar en múltiples estados a la vez y eso es muy 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 poderoso. Una computadora cuántica puede es 315 billones de veces más poderosa que la computadora tradicional más poderosa que hoy existe. Una computadora cuántica puede hacer que las este toda la encriptación que hoy vive en internet para hacer la banca segura sea este descifrada muy rápidamente. Puede hacer que todo el tema de blockchain como lo conocemos hoy también se pueda descifrar puede hacer todo el mining de criptomonedas muy rápidamente. Entonces hay una competencia por lo que llaman la supremacía cuántica entre Rigetti Computing y varias empresas tecnológicas la universidad de Oxford la universidad de creo que de Yale el gobierno de Estados Unidos el gobierno chino están compitiendo por la supremacía cuántica ¿qué quiere decir la supremacía cuántica? Es hacer que una computadora cuántica pueda resolver un problema que hoy es irresoluble con las computadoras tradicionales más poderosas. Entonces están en esa competencia y se estima que el Quantum Computing sea accesible a empresas privadas primero tendrá aplicaciones evidentemente científicas y militares y se espera que en el sector privado pueda llegar en el 2025 al 2040. Con Quantum Computing hoy ya existe la decodificación de la secuencia del genoma humano eso ya pues tarda algunos días y hay que pagar mil dólares y lo tienen sin embargo con Quantum Computing se puede hacer decodificación de genomas a gran escala en forma exponencial para descubrir y detectar enseguida cualquier enfermedad e inclusive permitiría la recreación y la modificación de los genes como comentaba Genaro con la metodología que ya vieron que es CIPER se puede hacer inclusive para nuestra especie para otras especies o para especies ya extintas entonces eso va a ser posible combinando todo lo que es la parte de ingeniería genética con la parte de Quantum Computing y con la parte de ingeniería de materiales con los tejidos la tecnología digital está acelerándose y democratizándose eso ya ustedes lo han vivido ustedes son esta generación nosotros estábamos en la generación anterior pero ya los millennials y la generación X Z nacieron con la transformación digital la transformación digital se ha democratizado al punto de que ha creado nuevos modelos de negocio y ha permitido que se transformen muchas industrias hoy se triplican cada dos años toda la información digital del mundo entonces eso nos permite pues tener un montón de información que se puede aprovechar con la con el siguiente tecnología que es la parte de Machine Learning y el Internet de las cosas y el tema de la transformación digital pues no solamente lleva a crear nuevos modelos de negocio sino el modelo financiero para innovación también ha cambiado crowdfunding es quizá el modelo de nueva generación para financiamiento más disruptivo que existe porque permite que no tienes que ser un millonario para ser una empresa o para tener un modelo innovador cualquiera puede financiar tu proyecto Machine Learning y este inteligencia artificial esta es la otra gran tendencia y la diferencia con esta versus este la que nosotros conocíamos de inteligencia artificial hace tiempo o de realidad virtual o lo que sea es que ahora están uniéndose entonces ya la inteligencia artificial se está uniendo con Big Data se está uniendo con el Internet de las Cosas y se está uniendo con las impresoras 3D y se están uniendo con dispositivos y sensores entonces la inteligencia artificial es lo que está permitiendo junto con las otras tecnologías además de los procesadores gráficos que también ha tenido una evolución tremenda el hacer que pues termines haciendo un montón de aplicaciones en cualquiera de las industrias la FDA que es el Food and Drug Administration de Estados Unidos ya permite hacer el uso de inteligencia artificial para las salas de emergencias para reconocer cuando hay un riesgo cardíaco o respiratorio y también para radiología para hacer todo lo que es un diagnóstico mucho más rápido también este el hace aplica la inteligencia artificial el Departamento de Defensa de Estados Unidos para detectar síntomas de depresión en los soldados entonces ya existe la inteligencia artificial aplicada a múltiples industrias el siguiente gran avance es 5G y el Internet de las cosas 5G a diferencia de las otras evoluciones 0G 1G 2G 3G y 4G ha venido antes que lo que típicamente tarda una evolución dentro de las redes celulares generalmente la primera de 0G a 1G nos tomó 20 años la siguiente nos tomó 15 la siguiente nos tomó 10 esta está tomando 9 años para llegar entonces ya hoy existe 5G en algunas ciudades de Europa Estados Unidos y Asia también algunas ciudades en Latinoamérica como piloto 5G va a tener 100 veces más velocidad que 4G y la latencia pues está en el orden de 1 milisegundo para aplicaciones de tiempo real esto va a permitir junto con Internet de las cosas pues que crezca masivamente el número de dispositivos el Internet de las cosas nació en 1989 cuando John Brent Beckton que inventó el TCP junto con otros colaboradores conectó su tostadora a Internet le puso protocolo SNMP y la prende y la paga por Internet esa fue la primera la primera vez que un objeto se conectó a Internet 10 años después el sociólogo Neil Gross hizo esta predicción escalofriante predicción que se cumplió 10 años después con el Internet de las cosas desplegado masivamente hoy IoT tiene 15 billones tenía 15 billones en el 2017 de dispositivos para el 2020 este año se prevé 30 billones de dispositivos conectados a Internet AT&T en México ya tiene aplicaciones de control flotilla de fleet management de asset management inclusive colaboramos con una empresa que desarrolló una una cava para transporte de medicinas donde la propia cava tiene múltiples sensores para ver las condiciones con que esa medicina se traslada dentro y fuera del país y este pues se prevé que para el 2050 existan 2030 existan 500 billones de dispositivos conectados a Internet o sea ni siquiera estamos hablando de un crecimiento lineal estamos hablando de un crecimiento exponencial de dispositivos conectados a Internet y de estos 500 billones de dispositivos cada uno de ellos se estima que tenga alrededor de 12 sensores entonces la explosión de datos más el machine learning que esta información puede dar pues transforma completamente el mundo como lo conocemos hoy y hablando de eso pues el mundo siendo ya sin la visión pesimista de que va a llegar el volcán y va a explotar es mejor si lo vemos en el libro de super facts que se los recomiendo de facts de cómo está el mundo versus como lo conocíamos en la historia el mundo es más próspero hoy que hace 50 y 100 años atrás los economistas esperan que en el 2050 el mundo sea 2.5 veces más rico que hoy y 1.8 veces más rico per cápita también se piensa que varios países que hoy son pobres van a tener el mismo nivel que hoy tiene Alemania en el 2050 entonces el mundo sí es más próspero en educación en salud en calidad de vida y lo que nosotros buscamos es cómo hacemos para aprovechar esa prosperidad para crear más innovación hacia de vuelta hacia el mundo y hacia las personas hay una serie de tendencias nuevas que son les llamamos fuerzas secundarias como la ciencia de materiales el grafeno que es 100 veces más fuerte que el acero solo que es muy caro hoy o la tecnología de impresoras 3D que hoy 3D pues tiene antes era plástico nada más hoy ya lo puedes hacer con una docena de materiales diferentes entre ellos tejidos para hacer tejido humano o tejido de órganos y pues esa segunda fuerza o tendencia está haciendo que muchas de las tecnologías incluyendo la tecnología de los robots tenga otra evolución nosotros cuando hablamos de los robots ya vienen los robots ya vienen los robots ya vienen los robots los robots ya están aquí los robots ya existen sin embargo les faltaba una inteligencia mucho más allá de la que podían hacer hoy los robots con inteligencia artificial neural y con las tecnologías en la nube son mucho más inteligentes que hace 10 y 20 años Japón los está desarrollando para cuidar a los viejitos porque Japón tiene un problema de crecimiento o sea se está alargando mucho la vida de los ciudadanos a edades muy longevas y no está habiendo gente joven que ni siquiera los pueda cuidar entonces están creando androides ni siquiera robots androides que tengan calidad no calidad humana porque pero sí que tengan sensibilización hacia los temas humanos entonces bueno estos son algunas de las fuerzas secundarias que les comentaba que se están uniendo para hacer que todavía las super tendencias se potencien y la innovación sea hiper exponencial finalmente los dejo con la reflexión de bueno el mundo es mejor hoy que antes la innovación hoy es mucho más es hiper exponencial versus la innovación que nosotros teníamos en 200 años hacia acá y se está dando porque a pesar de que los etiquetaron o a pesar de que le dijeron que no se podía hacer o a pesar de que le dijeron que esa meta no era era absurda creyeron en sus sueños se unieron porque también este el trabajo es mucho más fuerte cuando hay unión y hay equipo y porque perseveraron hacia lograr su meta y convertirla en un logro extraordinario entonces los invito también a que filtremos el no se puede no escuchemos a quienes nos impidan hacer las cosas y soñar y hacer la realidad y mantener el propósito para lograr las metas que nos proponemos muchas gracias 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 gracias